Hola a todos. Con este vídeo quiero presentarles dentro del modelo de oferta y demanda, una explicación sobre el efecto sustitución y el efecto ingreso. En el vídeo de ley de demanda se explicó que un aumento del precio de un bien implica una reducción de las cantidades demandas, y esa reducción obedece a los efectos sustitución e ingreso. El efecto de sustitución indica que un incremento en el precio de un bien o servicio resultará en una disminución en la demanda de ese mismo bien, ya que los consumidores podrían optar por sustituirlo por otro bien o servicio más asequible. El efecto ingreso indica que un aumento en el precio de un bien o servicio conlleva una reducción del ingreso real de los consumidores, empujándolos a consumir menos de todos los bienes y servicios que habitualmente adquieren.